Buenas tardes a todos los compañeros de la prensa, a todos los amigos que nos acompañan, a los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes que han trabajado adduamente para poder tener grandes resultados para Puerto Rico. Hoy culminamos una convención extraordinaria, muy exitosa, esto estuvo lleno de ánimo, de entusiasmo, pudimos discutir varios de los asuntos que teníamos programáticos, tanto el componente de rendición de cuentas de nuestra administración ante el pueblo de Puerto Rico, que es muy importante para todo nuestro liderato, la acción que se va a tomar ahora con el Plan de Igualdad o el Comité de Estadidad que se va a estar enviando a Washington, hablar sobre el compromiso con nuestros pensionados y las acciones que tomó la Asamblea Legislativa en esta sesión extraordinaria para poder lograr que tuviésemos el capital y el mecanismo para asegurarle a todos los pensionados que le llegara su cheque. Si no se hubiese tomado esa acción, esos fondos estaban decapitalizados y esencialmente los pensionados se quedaban sin dinero. Pero sobre todo, hablar también sobre nuestras aspiraciones para el futuro. Quiero tocar esos puntos de manera muy especial. Hablamos sobre lo que va a ser nuestra agenda legislativa en esta próxima sesión legislativa. La primera fue bien agresiva, rompieron un récord en esa Asamblea Legislativa en términos de reformas estructurales que se iban a pasar y nuestra aspiración es que esta próxima no sea diferente, inclusive tal vez hasta un tanto más agresiva en ese sentido, provocando los cambios necesarios para Puerto Rico. Hemos establecido que queremos poner como prioridad, lo que sean los componentes de reforma de educación, pasar las iniciativas para nuestras personas de la tercera edad del compromiso programático del plan para Puerto Rico. La reforma contributiva, poder comenzar a implementarla. Algunas de las medidas a nivel local para poder potenciar lo que va a ser el nuevo modelo de salud de Puerto Rico. El intercambio de créditos para facilitarle a los ciudadanos y a los pequeños y medianos que puedan escoger lo que es un crédito por una parte del gobierno y redimirlo en una deuda en otra parte del gobierno. Continuamos con el esfuerzo del nuevo gobierno. Como saben, el compromiso de esta administración es poder reducir el tamaño del gobierno de 131 agencias con la aspiración de que llegue a entre 35 y 40 agencias. Y ahora en esta sesión vamos a ver varios de los proyectos que van a estar encaminando ese esfuerzo. De la misma forma, a nivel ejecutivo, queremos ver los resultados de implementación, tanto de lo que son las medidas de recursos humanos como el empleador único, el programa de transición voluntaria para ir construyendo ese nuevo gobierno, promover y potenciar lo que son las leyes que hacen a Puerto Rico altamente competitivas, como no son la ley 20-22 y la ley 73 para fomentar la innovación. Una aspiración de poder tener 25.000 licencias para poder potenciar la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico. Es un compromiso con comenzar la transición a que Puerto Rico tenga verdaderos controles y los sistemas tecnológicos que se puedan implementar estos controles, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel financiero. De la misma forma, hablamos sobre lo que va a ser el Frente por Puerto Rico, la iniciativa que aspira dejar a un lado lo que son peleas pequeñas en Puerto Rico y lograr cristalizar lo que son las grandes aspiraciones de nuestro pueblo en varias áreas que se están discutiendo ahora en Washington D.C. Este esfuerzo lo vamos a hacer junto al liderato de nuestra comisionada residente Jennifer González en Washington y lo que queremos en esencia es convocar a los distintos sectores económicos, comerciantes, de salud, comunitarios, académicos en Puerto Rico y los distintos partidos políticos también para ir con una sola voz a Washington para discutir algunos asuntos que entendemos no debe haber controversia. No debe haber controversia en conseguir mayores recursos para nuestros pacientes en Puerto Rico, no debe haber controversia en poder tener una posición de ventaja competitiva cuando se disputa la reforma contributiva a nivel federal, no debe haber controversia en que Puerto Rico participe de un banco de infraestructura cuando se vaya a estar desarrollando en los Estados Unidos, que tengamos más amplia participación en las contrataciones y no debe haber controversia en implementar lo que sería el task force, las recomendaciones del task force de promesa ya que este comité es compuesto por ocho personas, cuatro republicanos, cuatro demócratas, cuatro de la Cámara, cuatro del Senado y toda recomendación que está en ese informe está ahí porque se sometió de manera unánime y por lo tanto si no hay controversia allá y si es parte del proyecto promesa lo debemos facilitar y lo debemos encaminar. Y por supuesto el proyecto del Plan Igualdad que ya este martes 15 con nuestro director ejecutivo de PRAFA, Carlos Mercader, vamos a sostener lo que sería la primera reunión para que se establezca el reglamento, la expectativa, el plan de ejecución del comité de estadía que se va a estar restableciendo ya ahora en Washington y que va a recomenzar sus trabajos. Así que hay mucha agenda, pero tenemos un equipo comprometido y aprovechamos y le damos la bienvenida a un nuevo miembro de ese equipo, nuestro alcalde electo de Guaynabo, Ángel Pérez. Y también pues me resta solamente agradecer al equipo por su trabajo extraordinario en esta convención, una convención que conmemora nuestros 50 años, que nos recuerda la razón de ser de nuestro partido y que es tan vigente ese compromiso de cambio hoy como lo fue hace 50 años que las aspiraciones continúan ahí, la igualdad, la estadidad, la seguridad y el progreso para los puertorriqueños y ciertamente reconocer la labor que ha hecho nuestro secretario del partido, John Rivera, en esta convención. Nuevamente, una participación extraordinaria en un momento tradicionalmente atípico para que ello ocurra, pero demostrando que hay efervescencia, que hay ánimo, que nuestro partido está unido y que con los cambios que hicimos en el reglamento aspiramos a que ese partido siga creciendo, siga dándole espacio a la inclusión a todos los puertorriqueños y que sigamos teniendo éxito en la gobernación de Puerto Rico. Por último, agradecer por su liderato al presidente del Senado, a nuestros senadores y representantes, porque esta agenda legislativa la verdad que ha sido bien cargada. Lo que se hizo en esta sesión extraordinaria fue extraordinario, pero lo hicieron porque reconocían que era una acción que se tenía que tomar, no podíamos dejar a nuestros pensionados desprovistos, se tomó una acción, se hizo el compromiso presupuestario para poder ejecutarlo, se tuvo amplia discusión para poder acoger las enmiendas de los compañeros y de las compañeras de la Cámara de Representantes y del Senado. Y con eso y otros proyectos como el GDB para poder tener nuestro primer acuerdo bajo título 6, creo que son unas iniciativas que denotan la capacidad de trabajar en equipo y el compromiso por hacer cambios reales en Puerto Rico. Así que, aunque la agenda legislativa suena bien ambiciosa, ya estos hombres y mujeres han demostrado que sí lo pueden hacer. Así que, aquí está gran parte de nuestro liderato, ¿verdad? Invito a los compañeros de la prensa que si tienen alguna pregunta para ellos también, que se las puedan dirigir, pero disponible para contestar cualquier pregunta. Sí, buenas tardes. La respuesta del Frente por Puerto Rico ha sido muy positiva. Y hablo del pueblo en general, me he podido encontrar en las diversas actividades que he podido estar participando, de verdad, gente, organizaciones que quieren participar, que quieren ser parte de la solución, que entienden y que cristalizan el concepto de que en algunos asuntos medulares que literalmente nos jugamos la posición de Puerto Rico de cara al futuro, es momento de dejar algunas diferencias que podamos tener al lado y que podamos tener un mensaje coherente que, de nuevo, no debe ser controversial. Tal vez pueda haber diferencias, por ejemplo, sobre qué mecanismo específico utilizar para la reforma cultural de Puerto Rico. Es que no se considere Puerto Rico bajo esa reforma federal. Y de no considerarse al Puerto Rico ser foráneo para propósitos de impuestos, sería devastador para nuestra economía. O sea, que nuestro interés es que podamos ir con una sola voz a argumentar, solamente en ese caso, pues, puedo hablar un poquito sobre el preámbulo. Número uno, es que Puerto Rico se considere, porque si no sería un impacto o una jurisdicción que tiene 3.5 millones de ciudadanos americanos. Número dos, que esto no es un salvavidas, ¿verdad? Que no es un bail-out, como a veces hay preocupación en el Congreso, de que se le va a dar más dinero. Esto es una reforma estructural, por lo tanto, no conlleva ningún capital. Pero que el dejar a Puerto Rico afuera pudiese provocar que tuviesen que tirar un salvavidas en el futuro a Puerto Rico, porque estarían impactando prácticamente mitad de la economía de manera instantánea si no se considera Puerto Rico. Hemos escuchado, ¿verdad?, que hay congresistas muy dispuestos a escuchar, reconociendo estos principios, y yo entiendo que si vamos todos los partidos, los distintos sectores de la sociedad, los distintos sectores comunitarios, y podemos ir en una sola voz, pues, hace nuestro caso más fuerte. Así que tengo grandes expectativas. Sobre la agenda legislativa, pues, son algunos asuntos, ¿verdad?, que queremos discutir al detalle, obviamente, con nuestros presidentes legislativos, pero a grosso modo, les voy a ir sobre algunos de ellos, lo que serían componentes de reforma educativa, ¿verdad? Nosotros entendemos que tenemos una base para regresar a lo que es el empoderamiento de las escuelas, de las comunidades, con las 149, pero ciertamente, tanto administrativamente como de manera legislativa, hay algunos proyectos puntuales que todavía tenemos que discutir, pero que facilitarán esa reforma. Si algo hemos visto, el número uno es que hay un compromiso en el Departamento de Educación de hacer un cambio, el verdadero, un cambio grande que es necesario, pero lo cierto es que se necesitan una serie de herramientas para poder hacerlo. La reforma contributiva, para poder aliviar lo que sería la presión contributiva en la clase media y los puertorriqueños en general, pero convirtiendo nuestro código contributivo en uno más simple. Puerto Rico tiene uno de los códigos contributivos más complejos en todo el mundo, y nuestro secretario de Hacienda ha estado trabajando en esa dirección junto a nuestro presidente de las comisiones de Hacienda, para poder, el presidente, para poder trabajar en esta iniciativa. Un sinnúmero de iniciativas que tenemos en Plan para Puerto Rico, para nuestros sectores de la tercera edad, para poder darle calidad de vida, acceso a lo que serían programas, muchos programas de estos son esfuerzos con fondos federales que no se están maximizando en este momento y que queremos trabajar. El intercambio de créditos, de nuevo, compromiso programático que habíamos establecido para poder viabilizar lo que sería, por ejemplo, si uno tiene un crédito en Hacienda, que digamos, que no está pasando ahora, gracias a Dios, podemos informar que se han pagado todos los reintegros, pero en el pasado había ciudadanos que tenían un reintegro pendiente, dinero de ellos, y tenían alguna deuda en alguna otra dependencia del gobierno. Lo que esto permite es que uno pueda apuntar hacia ese crédito y utilizarlo para pagar la deuda, para no poner a un ciudadano en una posición de no tener el capital y de que se penalice porque el gobierno no lo está cumpliendo. O sea que esas son algunas de las iniciativas y, por supuesto, las de nuevo el gobierno. Estas son amplias, puedo hablar sobre algunas, ¿verdad? La consolidación del Departamento de Desarrollo Económico, una de las primeras que vamos a estar trabajando. La nueva estructura del Departamento de Familia, en la que también queremos estar trabajando. Entre otras iniciativas puntuales que vamos a estar desarrollando para ir en esa dirección de trabajar lo que serían, ¿verdad?, 50 agencias en Puerto Rico y empezar a ver cómo empezamos a consolidar, a externalizar programas y a reagruparlos de manera más efectiva. Así que yo creo que, ¿verdad?, con esas iniciativas, yo sé que hay otras que están ahí, como el Freedom of Information Act Criollo, que comenzamos a trabajar en la previa sesión legislativa, pero queríamos tener una discusión amplia, particularmente con distintos sectores públicos y mediáticos para hablar sobre la importancia de este proyecto y ya hemos aterrizado en lo que sería un proyecto que queremos presentar para permitirle al ciudadano, ¿verdad?, a todos puertorriqueños que quieran tener acceso a información y que la puedan tener con facilidad y que no sea un proceso altamente costoso sin que... ¿Ese es el orden del día vendido? ¿En este bien todos los sectores que se van a un ir privado? Sí, estamos citando a todos esos sectores, de la misma forma a distintos grupos de los partidos políticos, a distintos grupos comunitarios y académicos, así que no solamente un esfuerzo del sector privado que ya han demostrado, ¿verdad?, y tengo que reconocer, nuestra comisionada reciente ya ha demostrado que estaban en disposición para hacerla, ella firmó un MOU con, ¿verdad?, un grupo amplio de la coalición del sector privado. Esto va abonando en esa dirección, añadiendo a los otros sectores y, por supuesto, los partidos políticos públicos. ¿Cómo lo haré? Sí, gobernador, buenas tardes. Tengo una duda respecto a lo que dijo, de todas las iniciativas legislativas, ¿cuál va a ser la primera que usted estaría sometiendo? ¿Reforma contributiva? Sí, lo más seguro lo vamos a hacer en grupos, como lo hemos hecho en el pasado, pero la reforma contributiva corre prioridad, ¿verdad?, es algo que ya hemos estado trabajando, hemos estado verificando los números, ciertamente el éxito que hemos tenido en los recaudos, la sobreproyección de los recaudos, indica que el equipo en Hacienda está bien capacitado y bien comprometido para poder exceder lo que son las expectativas y ahora lo que queremos es ciertamente trabajarlo, que sea de manera clara, que el pueblo pueda ver el beneficio que se tiene y que podamos ir paulatinamente, como es la visión que ha compartido el secretario, haciendo un impacto ahora, ¿verdad? Pero reconociendo que esto va a ser una estrategia que va a continuar mientras los años sigan pasando, demostrando que estamos haciendo lo correcto gubernamentalmente y tenemos visibilidad y a la medida que seamos exitosos en eso, seguir reduciendo el peso contributivo en el gobierno. Tengo dos preguntas adicionales, una referente a lo que fue su mensaje al finalizar. Usted prácticamente se mostró con seguridad de que en efecto en cinco años Puerto Rico pueda convertirse en el Estado 51. ¿En qué radica esa confianza? Bueno, nosotros planificamos una trayectoria. Lo primero es, nos sentimos confiados porque tenemos el apoyo del pueblo. Eso es lo primordial. Ya hemos tenido dos plebiscitos en los últimos cinco años, donde se ha rechazado la colonia y se ha favorecido la estadía. Lo segundo, gracias nuevamente al apoyo de Jennifer González y de nuestra Asamblea Legislativa, ahora tenemos el Plan Igualdad, que es el Plan Tenesino, que siempre se decía, ¿verdad? Que era el Plan Tenesino, enviar nuestra delegación para allá, para Washington, a tomar acción como lo han hecho otros siete territorios y que se convirtieron en Estados Unidos. Tercer lugar, la calidad y la capacidad del equipo de trabajo que estamos enviando a Washington. El poder contar con los tres exgobernadores en vida del Partido No Progresista, con una persona como Charlie Rodríguez, que ha sido un baluante de la estadidad y que sigue en posiciones de liderato tanto a nivel local como a nivel nacional, en el Partido Demócrata, Zoraida Forallera, que ha trabajado arduamente, ¿verdad?, por la estadidad, por las últimas décadas. El general Santori, que ha puesto la acción donde ha puesto la palabra y ha, ¿verdad?, luchado como veterano para defender las libertades, que son un componente principal de lo que es la nación americana. Y, por supuesto, nuestro inmortal Iván Rodríguez, pues tenemos un equipo de trabajo que tiene diversos peritajes, que tiene capacidad para entrar en distintas plataformas y estoy seguro que podré decir más detalles después de la reunión del 15, pero la aspiración es detallar una estrategia y un mecanismo de interacción para que podamos colaborar con la comisionada residente y agilizar y facilitar lo que sería un acta de admisión para Puerto Rico. De tal forma que, como bien saben y bien hemos discutido, ya esto no sea ser plebiscito tras plebiscito, sino que sea un plebiscito donde el Congreso y el gobierno federal le ofrezca la estadía de Puerto Rico y cuando el pueblo de Puerto Rico acepte, pues entonces es vinculante y auto ejecutable comenzando la transición. Así que, sí, yo me muestro confiado y tenemos que pensar así. Pensar que estos cambios van a ejecutarse en 20 años, en 30 años, pues nos quita y nos resta el sentido de urgencia que tenemos que tener. Como establecí también, Gloria, en mi mensaje, aquí hay dos componentes importantes para la transformación del gobierno. Uno es la clara falta de transparencia, de ejecución gubernamental, de gerencia gubernamental, de visibilidad en términos de la acción y el gobierno. Y la otra es la gran limitación de 500 años de ser una colonia. Tenemos que atender las dos y nosotros estamos prestos a tomar las acciones, a rendir cuenta con las aspiraciones de visualizarnos no tan solo lo que va a ser el mes que viene o el próximo año, sino también de 5 a 10 años, cuál es el impacto que todas estas acciones van a tener en el pueblo de Puerto Rico para revertir lo que han sido ciertamente 500 años de coloniaje y múltiples años de pobre filosofía gerencial en el gobierno. Usted enfatizó igualmente en su mensaje en que no se estarían tocando las pensiones, pero no sé si es que existe alguna comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal tomando en consideración que esa es otra de las condiciones que tiene. Y me sorprendió en esa misma línea y quisiera preguntar en ambas cosas. Esto primero que le dije y lo segundo, que mientras habló de las pensiones no mencionaba nada sobre la reducción de jornada, que aún mantiene preocupados a muchos empleados públicos. Sí, miren, ya le he dicho lo que le voy a decir a una hora. Yo creo que tenemos que seguir hablando, y este es el récord, tenemos que seguir hablando de los otros asuntos de los que vamos a progresar. No podemos quedarnos estancados en ese asunto particular. Es sobre lo de los retiros y, en verdad, reitero, en mis posiciones, creo que ha sido bastante claro. Lo de las pensiones, en un buen punto, Gloria, me gustaría seguir hablando sobre esto. Hay dos discusiones sobre lo de las pensiones y es muy importante que el pueblo de Puerto Rico lo sepa. Yo sé que a veces se confunden como las dos direcciones, las dos conversaciones van en paralelo. Hay una discusión que era qué íbamos a hacer de manera urgente para garantizarle al pueblo de Puerto Rico el 100% de sus pensiones. Versus, la alternativa era dejar las cosas como estaban y que para octubre-noviembre los pensionados tuvieran cero dólares y cero centavos en sus fondos y, por lo tanto, no estuviesen recibiendo sus cheques. Era una acción urgente que nosotros teníamos que tomar y que nuevamente le agradezco enormemente a la Asamblea Legislativa por asumir este reto porque toma tiempo implementar y si lo dejábamos para la sesión ordinaria iba a pasar el tiempo, se nos iba a ser difícil ejecutar y tal vez en ese proceso se iban a ver afectados algunos de los pensionados. Ahora nosotros estamos confiados que vamos a tener el sistema implementado. Tenemos grandes líderes, ¿verdad? Tanto Armando como Luis Collazo que están trabajando y están coordinados en este esfuerzo para poder coordinar y trabajar lo que sea de manera inmediata la discusión de que si a un pensionado hoy tiene X cantidad que se le pague. O sea que la discusión que nosotros hemos encaminado en estos días de la sesión legislativa era la urgencia de que por acciones en el pasado de capitalización del sistema de retiro o de no entregar lo que era la aportación patronal del sistema de retiro los rendirados y los pensionados se quedarán sin dinero. ¿Hay alguna comunicación en ese tema con la Junta? ¿De qué? ¿De las pensiones? ¿Sobre las pensiones? Bueno, directamente no, ellos ciertamente el Cristian Sobrino, nuestro representante de la Junta, ha expuesto la posición, pero quiero nuevamente aclararte, Gloria, que esa es una de las vertientes, ¿ok? Y espero que esa haya quedado clara. Si tienen dudas me dejan saber porque es importante que esto quede claro para el pueblo portugués. La segunda es, recordarán cuando la Junta estableció que tenía que haber unos recortes para año fiscal 2020 en Puerto Rico, ¿verdad? Eso es otra conversación que ellos proponen, la Junta propone, que exista una reducción del 75% de los pensionados, subiendo hasta el 25% a 30% de las pensiones, ¿verdad? Nosotros le habíamos hecho la propuesta en nuestro plan fiscal de garantizar que los más vulnerables, entiéndanse, los que ganan de 2 mil dólares o menos, no se ven afectados en ningún tipo de transacción de lo que sería el asunto de las pensiones. Y que si iba a haber un efecto, que fuese uno progresivo para aquellos que tenían mucho más, ¿verdad? O sea, esa había sido la propuesta de la administración y nos sostenemos. ¿Qué fue lo que se llegó? Que no había un acuerdo ahí, que esto posiblemente se pueda ver en un tribunal, ¿verdad? Esto cuál va a ser la decisión. Pero en términos de lo que nosotros hicimos como administración y nos sostenemos, es proteger a los más vulnerables, garantizar que le podamos pagar todo lo que se le debe a los pensionados y tener un presupuesto que viabilice ese dinero, ¿verdad? Esto no podía ocurrir en el vacío, ya no podemos coger prestado. Lo que nosotros teníamos que hacer es garantizar que con la reducción de casi 1.4 millones de dólares en el presupuesto de manera operacional, que pudiéramos entonces proveerle a los pensionados la garantía de que iban a haber esos cheques llegan a la seguridad. Eric, Istra y luego Ronald. Salud, gobernador. Una pregunta para usted, profesionalmente, al presidente de la Cámara. Gobernador, dentro del seno de la colectividad, ¿han discutido otras medidas para poder reducir gastos? ¿Se ha discutido mucho la posibilidad de reducir contrataciones, tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa? ¿Han tenido un diablo sobre eso? Bueno, nosotros estamos reduciendo en la rama ejecutiva y en la rama legislativa también. En el presupuesto se ve de manera clara que nosotros, por ejemplo, hemos reducido en lo que son la gran mayoría de las contrataciones, salvo lo que es el nuevo panorama del título 3, que ahora vamos a tener unos gastos de litigio, que son noveles, pero en todo lo demás se está prácticamente reduciendo. Estamos reduciendo en todo lo que es, dramáticamente también, en lo que es publicidad, mercadeo. Hemos reducido en lo que es nómina. Me he encargado de que podamos reducir 20% de las posiciones de confianza también dentro del gobierno. O sea que sí, nosotros siempre estamos dispuestos. Y también hice una propuesta reciente de lo que son el programa de transición voluntaria, ¿verdad? Este programa de transición voluntaria, lo que le ofrece al servidor público, es el número uno. Se va a identificar una serie de plazas que precualifican para esta oferta. Son plazas que nosotros congelaríamos o eliminaríamos del gobierno, que de aceptar el servidor público, ¿verdad? Que saldría del gobierno en una transición hacia el sector privado, se le diera esto, ¿verdad? Una paga por el próximo año aproximadamente de lo que iban a estar teniendo y que puedan participar dentro de un banco de talento para el sector privado, dentro de entrenamiento para ser empresarial, el potencial de seguir su educación en la Universidad de Puerto Rico o en la Universidad privada, programas de desarrollo profesional y programas de voluntariado. O sea que sí, estamos examinando todas esas posibilidades para seguir reduciendo, pero también, y que bien es importante, iniciativas como estas son permanentes, ¿verdad? Hay algunas iniciativas que son de porera. La reducción de la laboral, por ejemplo, es de porera. Y no provoca un cambio estructural en el gobierno. Estas iniciativas nos permiten hacer un cambio permanente que entonces otras administraciones ya no tengan que revisitar porque se establece la nueva estructura de gobierno y que los ahorros son continuos. Es decir, una vez tuviste esos ahorros en año fiscal 2017, se nos va a reflejar en el 2018, 2019 y adelante. Tenía otra pregunta. Al presidente Cámara. Presidente, ¿cómo va la investigación contra el presentante José Luis Chico Rezamora, con el estatus que está ahí, para él, ¿vino hoy a la asamblea? ¿Vino a la asamblea hoy el señor Torres Zamora? No, no lo vi hoy. Pero déjame contestarte esa pregunta. O sea, hay un protocolo que se inició tan pronto tuvimos conocimiento. El señor gobernador incluso se comunicó con nosotros para que se hiciera la investigación. Ya la investigación había comenzado. Hay 30 días para que se rinda el informe. Yo creo que estamos en el día número 10, desde que comenzó la investigación. La información que tengo es que en esta misma semana ya se debe estar rindiendo el informe. Tan pronto esté listo, nosotros lo vamos a dar en la publicidad. Pero aquí, en los días del primer día, estamos garantizando la confidencialidad, tanto para la creyente como para los posibles creyados. Y tenemos que salvaguardar el debido proceso de ley. Y por eso, no puedo hacer alguna expresión adicional sobre esa investigación. Y le adelanto que no iba a formar parte como ustedes en la Sandra General, en el trato de la obligación. Pero es que tampoco vinieron otros compañeros. Hay compromisos, tienen compromisos familiares. Algunos están viajando, otros están fuera de Puerto Rico. Así que eso hay que respetarlo. Al alcalde electo, señor Ángel Pérez, si nos puede delinear otra vez, ¿cuál es la agenda de carta semana a su inauguración? Y también, si ha podido encontrarnos hallazgos en un proceso de transición en relación a la administración del Estado. Los trabajos del Comité de Transición, ustedes saben que esta semana van a ser públicos, van a comenzar unas vistas públicas que se van a llevar a cabo en la legislatura municipal. Así que próximamente, si Dios lo permite, el martes comienzan ya ese proceso de transición. Yo no quiero adelantar la información que se ha estado recopilando y que se ha estado analizando, pero ustedes van a tener acceso a toda esa información a partir del martes en ese proceso de vista. En cuanto a la juramentación, si Dios lo permite, estaremos viernes a partir de las 4 de la tarde en el frente a la Casa de Alcaldía, allí donde es la concha acústica, estaremos entonces llevando a cabo los actos protocolares en cuanto a la juramentación. No nos hemos detenido con esto. Yo, como quiera, durante esta semana tengo diferentes reuniones con secretarios de agencias, inclusive con personal del municipio, con diferentes empleados del municipio de Guaynabo, para establecer la agenda que nosotros vamos a estar trabajando. Así que, aunque la juramentación oficial es el próximo viernes, sí hay unos trabajos que nosotros estamos realizando, hemos estado ayudando, por ejemplo, a la secretaria de Educación, al señor gobernador que hizo ese llamado para tener las escuelas preparadas para mañana. Y yo voy a estar visitando varias de estas escuelas, también a la secretaria, para ver que todo se esté llevando a cabo correctamente. Así que, nuevamente, el viernes tenemos nuestra juramentación a partir de las 4 de la tarde frente a la Casa de Alcaldía, pero sí, durante toda la semana estamos trabajando en diferentes asuntos y si Dios lo permite esta semana, pues entonces ya ustedes van a tener toda la información de lo que es el Comité de Transición con unas pistas públicas que se van a estar llevando a cabo y que van a hacer para que ustedes tengan toda esa data. Finalmente, al presidente de la Comisión de Reglas, saludos, don Chávez Rodríguez. ¿Algán de Raco? ¿Qué más incluye el reglamento del partido? Sí, claro. Además de las que pudimos mencionar en el breve informe que vendimos de la Asamblea General, lo cierto es que la medida incluye también establecer de una forma clara y precisa la manera en que se cubre la vacante de un presidente del Comité Municipal cuando a su vez es alcalde y renuncia a su posición como alcalde. Ahora, la manera en que se expresa el reglamento establece el procedimiento específico y claro de quién asume la presidencia. En ese sentido, pues, evita el vacío que puede producirse en el momento de la renuncia a un alcalde que a su vez es el presidente del Comité Municipal. De misma manera, establecemos también el requisito de que todo candidato para ser candidato oficial del PNP en la papeleta electoral no tan solo tiene que cumplir con las obligaciones constitucionales y las leyes que hay a esos fines, sino que también hay un requisito adicional y es que tiene que tomar un curso sobre un seminario de estadidad para que tengamos un mensaje uniforme de la estadidad a todo nuestro electorado en mayor dirección general. Y se crean cuatro comités especiales adicionales que son importantes porque son grupos que están solicitando tener acceso, sentarse a la mesa, tener participación, siendo el PNP un partido que busca la igualdad, cómo no vamos a reconocer la participación igualitaria de estos grupos y son, pues, la comunidad de base de fe, el grupo de la comunidad LVTT, también los universitarios estadistas y el equipo legal estadista. Todos estos grupos especiales, al igual que los que ya existen, van a tener, no menos, de 14 delegados con voz y voto en la Asamblea General del Partido, va a tener también en la Junta Estatal del Partido y en las juntas regionales donde estén domiciliados. Y claro está lo que habíamos anunciado de que la base del partido se amplía en vez de tener un delegado por cada 500 votos PNP obtenido las elecciones pasadas, vamos a tener uno por cada 400. Eso amplía la base de participación. Así que, en ese sentido, esos son los cambios más fundamentales que se hacen. Y en el caso de Ponce y Carolina, ahora vamos a tener unos comités municipales donde, como tienen más de dos precintos, se garantiza que habrá un vicepresidente municipal de cada uno de esos tres precintos. Eso ayuda a que tengamos una dirección unida en esos municipios para que podamos lograr ganar Carolina y, en el caso de Ponce, continuar ampliando nuestra ventaja en Ponce. Así que, básicamente, esos son los cambios fundamentales que hemos adoptado y que la Asamblea delegada ha aprobado. Yo tengo una pregunta de seguimiento, un bien breve para el gobernador. ¿Esos cuatro organismos especiales que se crean, qué es lo que persigue el patrón o no? ¿Existe también el instituto? Bueno, nosotros lo que queremos... Nosotros somos un partido que en su insignia tiene la igualdad. Y nosotros lo que aspiramos es a ello y lo estamos demostrando también con la ejecución legislativa y ejecutiva. Por ejemplo, ya nosotros encaminamos el proyecto Igual Paga por Igual Empleo para las mujeres y ya, en verdad, las reglas y las normativas se están ejecutando y también se pasó un proyecto específico a esos fines de que aquellos que vengan a contratar con el gobierno tienen que demostrar que tienen protocolos de Igual Paga por Igual Empleo en sus empresas. Lo mismo, pues, son estos sectores, entendimos, tienen unos reclamos importantes que tienen que ser parte de la discusión y aunque aspiramos que en el futuro no tenga que haber estas distinciones, lo cierto es que para poder promover esa inclusión y esa discusión se han establecido estos cuerpos para poder darle foro y para poder seguir fomentando lo que es la política pública a favor de la Igualdad. Gracias. Ministra, ministra, con con la red. Muy buenos días, con la red. Saludito. Tengo varias preguntas, casi todas son para aclarar cosas con las que me quedé con muchas dudas. Por ejemplo, en términos de la reforma contributiva, lo que se está planteando es que a la clase media se le baje esa contribución por interés. Sí, lo que estamos buscando es que exista una reducción, ¿verdad? Todavía trabajando los números, pero cerca de 200 millones de dólares englobados, ¿verdad? a lo que sería el contribuyente, de tal forma que se pueda distribuir a través de los contribuyentes y que la gran mayoría de los puertorriqueños y particularmente esa clase trabajadora se pueda beneficiar de este cambio. Lo segundo, uno dice, bueno, ¿cómo vas a ahorrar 200 millones de dólares en estos momentos fiscales? Bueno, la contestación escribe que nosotros tenemos un muy pobre mecanismo para recibir el gran número de planillas en Puerto Rico. O sea, que no hemos podido fiscalizar adecuadamente eso, la rendición de cuentas. Y una de las razones, y lo hemos visto, es que literalmente el gobierno estaba diseñado para hacerte casi todo difícil, inclusive pagar. O sea, el puertorriqueño a veces va a Hacienda queriendo ir a pagarle al gobierno y se va a hacer difícil. Por eso es que hay que hacer una reingeniería de gobierno a todos los niveles. Ahora puedo decir que ya por reformar una duda, dos pasos, ¿verdad? Abriendo espacios los sábados, por ejemplo, moviéndose a los municipios, tomando acciones ejecutivas. Pero lo que queremos hacer también es simplificar el código. Una serie de acciones que, por ejemplo, le permitan una opción al contribuyente. Miren, si quieres hacer una contribución sencilla de X por ciento, aprieta este botón y básicamente salga lo que sería tu planilla. Haciendo unas retenciones a lo que serían los empleados asalariados. Algunos de estos conceptos que se habían establecido para que no se tengan que pagar entonces esas planillas. O sea que nosotros entendemos que con la baja de la captación y la pobre fiscalización hay un espacio grande donde vamos a permitir al pueblo de Puerto Rico entonces hacer lo que es su obligación, ¿verdad? Pagar, pero no hacérselo de una manera tan onerosa y tan difícil de analizar que provoque que no se logre o que se logre con errores. Y ahí entonces nosotros vemos un gran número de ahorros y a la misma vez un aumento de ingresos. En ese sentido, cuando usted habla de que si uno tiene un crédito en una agencia, pero también tiene una deuda, ¿el crédito que se tenga se va a retener obligatoriamente para pagar la deuda o eso lo decide el ciudadano? Lo decide el ciudadano, exacto. O sea, por ejemplo, esto iría en fase casi como el empleado único, ¿verdad? Pero la aspiración es que dentro del gobierno central inicialmente, si usted tiene, ¿verdad? Tiene que pagarle, vamos a hacer un ejemplo, que yo tenga un reitero que no me han pagado en Hacienda y quiera sacar un permiso, ¿verdad? En vez de que tenga que sacar dinero de mi bolsillo y que todavía esa retención esté ahí, yo puedo apuntar hacia lo que es dinero mío, lo que lo tiene el gobierno, y decir, yo voy a cogerle ese crédito y voy a pagar ese FIPA, el permiso, el malvete o otras cosas. Eso, ¿verdad? Lo podemos ver el beneficio directo al ciudadano, pero también a los distintos pequeños y medianos comercios que se van a ir estableciendo, que pueden tener unas deudas más grandes, que con los márgenes que se tienen hoy día, pues es difícil sostener y que a una acción como esta lo que le permitiría es tener mayor liquidez, ¿verdad? Porque retienen el dinero que tienen y utilizan entonces el dinero dentro del gobierno para poder pagar esos compromisos. Por eso no es una complicación. No, 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 al contrario, es una adjudicación de que ese dinero es tuyo y de que tú lo puedes utilizar, es empoderamiento al ciudadano. Entonces, en cuanto a la iniciativa de ir todos con una sola voz a Washington, ¿cuál va a ser su estrategia para atraer otros partidos? Invitarlos. Y el que no venga, pues sería... Me pregunto porque usted está hablando de la importancia de ir todos juntos, pero el próximo mensaje hace como unas diferencias con la administración pasada. ¿Cuán amplia va a ser esa invitación? A todos, lo estamos haciendo a los partidos principales, a las posiciones de liderato principal, a los distintos sectores ya organizados de desarrollo económico, sectores académicos, sectores comunitarios, sectores no gubernamentales. O sea, es bastante amplia. Lo que queremos es que sea representativo de la sociedad. Y oigan, yo no estoy diciendo que aquí, de momento, todos estemos de acuerdo en todo. Ciertamente para eso existen estas plataformas, para poder establecer lo que son distintos puntos de vista y que después el pueblo escoja cuál ruta y cuál vía quieren escoger. Lo que entendemos, lo que pasa, y creo que estamos en un momento de una coyuntura histórica, en donde decisiones de gran impacto para Puerto Rico se van a estar dando. Y decisiones donde yo entiendo que la gran mayoría de la gente está en una posición... Yo todavía no he encontrado a un ciudadano que me diga que prefiere recibir lo que está recibiendo ahora para nuestros pacientes. en vez de recibirlo. Todavía no he encontrado a alguien que me diga que la reforma contributiva, pues le gustaría que se olviden de Puerto Rico para que entonces nosotros caigamos de una posición competitiva que tenemos hoy día, a una desastrosa y que se la cede toda la economía. Todavía no he visto a alguien que no quiera potenciar la iniciativa que se establecieron de manera unánime en el informe del Task Force, o que podamos participar de un banco de infraestructura, que sería dinero para poder invertir en la infraestructura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pueden haber diferencias en algunas cosas, pero en algunos pedidos particulares, la consideración de Puerto Rico en la reforma contributiva, el por qué esto le beneficia a Puerto Rico y le beneficia a los Estados Unidos. El por qué esto no es un salvavidas y por qué se debe atender ahora. Son consideraciones que todo el mundo debe estar de acuerdo. El poder ir ahora, por ejemplo, junto a nuestra comisionada residente y en el proyecto de ESSHIP que se va a estar viendo de salud, pues conseguir los fondos que ya el Secretario de Salud de los Estados Unidos ha identificado son necesarios para Puerto Rico. Inclusive, nos redactó, me escribió una carta a mí, diciéndome, en verdad, entendemos que Puerto Rico lo que necesita es X cantidad, que eran 900 millones, se dio una cantidad de 300 millones de dólares, y ahora, pues procurar esa cantidad adicional para poder tener una pista y hacer los cambios de salud. De eso es lo que se trata y yo creo que puede ser una gran oportunidad para nuestro pueblo de, tal vez, desenfocar la pelea pequeña y enfocarnos en grandes aspiraciones para nuestra gente. Y entonces ya, por último, quisiera que me detallara un poco qué otros pasos, qué nuevos pasos se van a seguir con la Junta para seguir a la discusión de jornada laboral, porque ha llegado un punto en que usted estableció su posición, la Junta tiene la suya, ¿cuál va a ser el próximo paso? Ya dije que sobre el asunto de jornada laboral mi posición está clara. Nosotros sí le podemos informar, ¿verdad, Istra? O sea, que estamos en disposición y ha continuado el trabajo por Puerto Rico en distintas áreas con la Junta de Supervisión Fiscal, ¿verdad? O sea, nuestros asesores y los asesores de ellos han tenido una comunicación continua, no se ha roto. O sea, que nosotros, desde el primer día, ustedes saben el récord, yo me opuse a una Junta de Supervisión Fiscal. Yo lo hice, estoy en el récord. Pero de la misma forma me opongo al colonialismo, ¿verdad? Y soy gobernador de una colonia. Queremos provocar una serie de cambios y ante la realidad que está ocurriendo en Puerto Rico, pues hemos estado dispuestos, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, de colaborar con la Junta de Supervisión en los asuntos que sean de beneficio para Puerto Rico. Los que tendremos diferencias, ¿verdad? Los vamos a establecer de manera clara, en los que tengamos que defender al pueblo de Puerto Rico, los vamos a hacer de manera clara y explícita. Así que, en términos de esos asuntos, ya nosotros hemos tomado las acciones y las decisiones pertinentes que lo hemos ejecutado. Tengo una pregunta de seguimiento. Dijo, bueno, tengo otra pregunta, también, la primera de seguimiento. Dijo que van a tener unos gastos móviles en el gobierno, en términos de lo que se prevale, por los litigios de Título 3. ¿Tienes una proyección de cuánto va a tener esto? Eso está contemplado en el presupuesto, ¿verdad? Obviamente la asignación se hace a la FAF, que fue una de las agencias que tuvo, que me da un incremento en términos de lo que se va a estar gastando, y es precisamente por unos gastos de litigio que no se contemplaban y que no se tenían antes. Hay que ver un poco esta es la trayectoria, a ver, Título 3 nunca ha existido, ¿verdad? O sea, en ninguna jurisdicción, en ninguna parte del mundo, es terreno nuevo. Lo que nosotros podemos es trabajar con una proyección y obviamente la aspiración de que esto se pueda resolver mediante mediación, que es uno de los esfuerzos que se está llevando, porque reduce el gasto de litigio, tanto al gobierno como a lo que le dure. Entonces, sobre la reforma de salud, ¿por qué ha dado a funcionar en la reforma constitutiva que hiciera? Sí, pues mira, la reforma de salud, también contemplada dentro del plan fiscal, lo que establece y parnea uno de estos ejemplos de por qué esta crisis, nosotros, si la manejamos de manera adecuada, podemos producir la transformación que Puerto Rico siempre nos ha necesitado. El modelo de salud es una de ellas. Ahora mismo, nosotros, número uno, recibimos muchísimo menos por paciente por mes en Puerto Rico, que es tres veces menos que un paciente en los Estados Unidos. Y tenemos que ver qué podemos hacer a nivel local. La discusión fiscal nos ha forzado a ver dónde podemos ser más efectivos. En corto plazo, hemos identificado la detección de fraudes, la reducción de gastos administrativos, la racionalización de lo que van a ser ciertos sistemas que se están estableciendo de salud, la incorporación de tecnología para poder tener componentes como recorrúdicos que siempre se había hablado, pero la discusión se había limitado. Y entonces, ya no tanto a largo plazo, porque comenzaríamos el próximo año fiscal, la aspiración es que podamos convertir a Puerto Rico en vez de en regiones como es ahora, ¿verdad? El paciente de Mayagüez, se tiene que limitar a la región de Mayagüez, a los doctores de Mayagüez y a los proveedores que se les asignan. Vamos a abrir esas regiones, vamos a convertir a Puerto Rico en una sola región, lo que le permite al paciente escoger dónde se da el servicio. Esto también nos permite, y yo voy a estar dando detalles a medida que esto vaya desarrollándose, pero nos permite cambiar un poquito también la preocupación de que se está tomando decisiones no a base del resultado del cuido en los pacientes, ¿verdad? Y este modelo también nos va a permitir a que existe un incentivo para los proveedores y para las aseguradoras de que el cuido sea efectivo para que, ¿verdad?, en términos fiscales, a la medida que se esté demostrando que el resultado del cuido y de la prevención y del tratamiento que se está dando, entonces, tanto los proveedores como los aseguradores van a estar en una menor posición y, por supuesto, los pacientes también. Y el otro componente que es importante, una vez lo abres a la región, lo abres a distintas alternativas de seguro o de proveedores o de proveedores que asuman el riesgo y puedan proveer este tipo de seguro de tal forma que pueda apelar a distintos ciudadanos. Por ejemplo, el 60% de los puertorriqueños es considerado totalmente saludable. Cuando tú mezclas ese 60% con, por ejemplo, el 5% que es considerado, ¿verdad?, que tiene problemas significativos de salud, pues entonces se mezcla todo en un mismo pote y se tienen que asumir unos riesgos más amplios. Algunos tener opciones, por ejemplo, unas primas para aquellos que son saludables y que demuestren que así lo son, pueden ser mucho más bajas. Y entonces pueden haber otra serie de consideraciones para esos pacientes que históricamente ya se están viendo. Es mucha la información, pero lo que quiero decir es que ahora al paciente uno le va a poder diseñar un sistema de salud que sea basado en sus especificaciones. Si es alguien, por ejemplo, que tiene una condición crónica, pues que esté asociado, lo que sea el nuevo modelo de salud, a poder atender de manera más efectiva y resolver el problema de la condición crónica, no de darle lo mínimo y que se quede sin medicamento, por ejemplo. Y de la misma forma, aquel que es saludable, pues incentivar a que continúe un estilo de vida que propicie esa salud. Con la data que podemos acumular ahora, con el conocimiento que tenemos de los pacientes, integrándolo con tecnología, todas estas cosas se pueden hacer y Puerto Rico puede ser un modelo. Sobre el conflicto con la Junta, ¿cuál sería la pertinencia del gobierno electo de Puerto Rico si en un tribunal se decide que la Junta puede tomar una medida tan seria como reducir la banal ahora? Bueno, lo que pasa es que yo no veo que eso va a ocurrir. Lo cierto es que aquí hay algo bien claro en términos de cómo se confeccionó promesa y la sección 205. La sección 205 no es por accidente. Hubo una amplia discusión, me parece que fue el 16 de marzo del 2016, en el récord legislativo, donde se discute precisamente el concepto de una Junta de Control Fiscal versus Jura de Supervisión Fiscal. Y voy a explicar por qué esto ocurrió. Han existido Juntas de Control Fiscal, por ejemplo, en Nueva York, en Detroit. El ciudadano de Detroit, aunque había una Junta de Supervisión Fiscal en Detroit, siempre tenía la opción de escoger su gobernador, de escoger sus senadores, de escoger sus representantes. Y, por lo tanto, siempre había una vía democrática hacia la representación y hacia las acciones que se iban a estar tomando. Bajo el territorio colonial, si uno imponía una Junta de Control Fiscal, era un problema de democracia claro y evidente. El ciudadano americano que reside en Puerto Rico no tenía otra vía para poder articular lo que era su posición, porque no tiene votos en el Congreso. Esto estaría que es la primera vez que ocurre bajo el contexto de un territorio slash Estado versus lo que era una ciudad que uno entonces tendría un poder mayor. Por eso es que en el Congreso se tomó esta medida y esta discusión con tanta seriedad porque sería la extensión burda del colonialismo hacer una Junta de Control Fiscal ante ello. Muchos de los congresistas muchos de los congresistas no iban a votar si era a favor del proyecto de promesa si era una Junta de Control Fiscal. Y de hecho, recuerdo yo el comisionado residente Pedro Pierluisi haciendo este punto de manera muy clara de tal forma que al poder establecer esa posición de que era de supervisión fiscal y lo que significaba la supervisión, lo que implicaba la supervisión en ese sentido es que las recomendaciones de política pública son precisamente eso, recomendaciones. Nosotros estamos dispuestos a recibir cualquier recomendación de la Junta, pero nosotros también retenemos nuestra potestad dentro del proyecto y otorgada por el pueblo de Puerto Rico de tomar las decisiones de política pública y la 205 provee para eso. Así que yo no veo que eso será el caso y ya nosotros tomamos unas decisiones, ¿verdad? Esto ya han sido claras y continuamos trabajando en otro frente. Lo que nosotros queremos seguir demostrando es que nosotros estamos actuando de manera racional para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Aquello que sea de beneficio, que sea necesario, ¿verdad? Pues lo vamos a implementar. Aquello que no sea necesario, que no sea de beneficio, pues no lo vamos a implementar. Vamos con una última pregunta. Una última pregunta. Es una pregunta de seguimiento, gobernador, es que le hemos preguntado mucho sobre el mismo tema, lo que pasa es que obviamente hay muchos empleados públicos preocupados y la Junta advirtió que de llegar a los tribunales en el caso de la pelea por el recorte de ordenador laboral, pues se podría seguir atrasando y en vez de los días mensuales podrían ser más. ¿Hasta dónde? ¿Usted tiene un límite de fecha? ¿Usted tiene un plan de fecha? Le pregunto porque eso es lo que más les preocupa. Usted va a dar la pelea y hay muchas personas que le aplauden, pero también hay otras personas que están preocupadas porque si se sigue alargando, ellos ya no han hecho unas advertencias, aunque sea de supervisión y no de las autoridades. Claro, claro. Este gobierno no responde a amenazas. Eso es lo único que le voy a decir. Gracias, compañera. Muchas gracias. 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 Gracias.